Entre el 5 y el 10% de la población infantil padece asma en España, una enfermedad asociada al desarrollo que en países como Australia y Estados Unidos afecta ya al 20% de los niños. Ayudar a que conozcan la enfermedad y convivan con el tratamiento forma parte del trabajo de la enfermera. Cada vez son problemas más graves, más serios, hay una mayor prevalencia y tiene que haber, por tanto, más enfermería ayudando, colaborando, aconsejando, acompañando tanto a padres como a estos niños en todo su recorrido, desde primero en domicilios hasta centros escolares. Trabajar con el niño desde el principio en la consulta, pero también en la escuela, un seguimiento que solo puede hacer la enfermera escolar. Las profesionales reunidas en la séptima jornada de enfermería en Alergología reivindican el papel de esta especialidad. También nosotras lo que hacemos es integrar a esos alumnos dentro de la escuela para ser lo más normales posible, tanto educando a los profesores y profesionales del centro como educando al resto de compañeros para que pierdan el miedo ese de qué le pasa a mi compañero y por qué hace eso y por qué se pone así de malito y también por parte del propio niño. Se ha considerado que la maestra puede hacer de enfermera, cosa que nosotros estamos totalmente en contra porque son profesiones diferentes y no todo el profesorado está dispuesto a acatar y a tener que hacer unos determinados tratamientos. Conseguir que el adolescente con asma cumpla su tratamiento y educar sobre el papel de la alimentación en las alergias forma parte también de los retos de estas jornadas. Un foro donde se ha presentado el programa Carta on, pionero en España, para aconsejar a los restaurantes con cartas adaptadas. Sirve para formar a restauradores, para enseñarles cómo manipular y cómo utilizar sus utensilios de cocina y los alimentos en que forman las tienen que manipular para evitar posibles contaminaciones y posibles riesgos de sufrir una reacción importante en su restaurante. Menús, recetas y formas de manipular alimentos para niños alérgicos o con intolerancias que en Cataluña ya son obligatorias por ley.